Hola, soy Victoria Abril. La cartelera de esta semana viene cargada de estrenos españoles. La icónica Victoria Abril vuelve a nuestras pantallas de la mano de Vicente Villanueva en la comedia Nacida para Ganar. La cinta se centra en el personaje de Encarna, interpretada por Alejandra Jiménez, quien se encuentra en un impas vital hasta que tropieza con María Dolores, su inseparable amiga en el instituto. María Dolores le propone entrar en un negocio revolucionario de venta piramidal que le hará rica en muy poco tiempo y la convertirá en la persona que siempre ha querido ser. Continuamos con Cine Patrio con Lejos del Mar, un estreno encabezado por Eduard Fernández y Elena Anaya. La cinta cuenta la historia de Santi, un ex convicto que sale de la cárcel y viaja al sur para visitar a Emilio, un antiguo compañero de celda. La casualidad hace que tropiece con Marina, la doctora que atiende a su amigo, con quien Santi tuvo un encuentro terrible hace muchos años y que ha marcado desde entonces la vida de ambos. Este reencuentro les hará enfrentarse a su pasado. El último estreno español de la semana viene de la mano de Iziar Boyaín, que dirige a Ana Castillo en El Olivo. Castillo da vida a Alma, que trabaja en una granja de pollos en Castellón. Su abuelo, que para sorpresa de su familia dejó de hablar hace años, es la persona que más le importa en este mundo. Ahora que ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con que lo único que puede hacer volver a su abuelo es recuperar el olivo milenario que la familia vendió contra su voluntad hace 12 años. Entre los estrenos internacionales destaca Triple 9, la nueva cinta de John Hillcoat, que cuenta con un extraordinario reparto encabezado por Woody Harrelson y Casey Affleck. La cinta cuenta la historia de un grupo de criminales y policías corruptos de Los Ángeles que planean la muerte de un oficial de policía con el objetivo de dar su mayor golpe hasta la fecha.